¿Pillo un servidor privado de los Squid Games y jugamos a los Squid Games con suscriptores y al que gane le damos una fruta permanente? Sería increíble, chaval. Tremendo evento. Podríamos hacer algo epiquísimo, ¿verdad? Antes de empezar, recuerda que voy a estar dando una fruta entre todos los que os suscribáis y comentéis a este vídeo. Así que si aún no lo has hecho, ve corriendo a suscribirte y a dejar tu comentario. Al final del vídeo podrás ver al ganador de la fruta del vídeo anterior. Y ahora sí, no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Hoy va a ser un día especial. Y os estáis preguntando, Lobe, ¿especial por qué? Pues porque vamos a hacer algo epiquísimo. Así que prepárense porque hoy vamos a estar despertando la fruta de masa al nivel máximo. Eso quiere decir que vamos a desbloquear todas las habilidades despertadas de la fruta de masa. ¿Qué pensáis? ¿Tenéis ganas o qué? Yo estoy con muchísimas ganas, chicos. Es de las frutas que más ganas tengo de tener despertadas en este juego, la verdad. La cosa es, ¿conseguiremos despertar la fruta de masa? ¿Lo conseguiremos? ¡Ah! ¿Puede ser? ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que no? Nadie lo sabe, chicos. Vale, chicos. Tripulación a los cañones, chaval. Oye, por cierto, hablando de la tripulación. Dentro de poco vais a poder uniros a mi tripulación. Así que muy atentos porque pronto subiré un vídeo y podréis unirlo. ¿Os imagináis que aparece un monstruo marino? Sería espectacular, la verdad. Sería algo epiquísimo. Antes de nada, chicos, lo que voy a hacer es equiparme la fruta de masa. Así que nos la equipamos, chicos. Nos la equipamos. Y ahora que somos unos donetes, vamos a despertar esta fruta mamadísima. Y la vamos a mejorar al nivel máximo. ¿Estáis listos? Vamos, chaval. Qué tremendo, bebé. Vale, yo me pongo aquí. Vamos a ver qué tal es la raid de masa. Yo estoy listísimo. Me han dicho que esta es la raid más difícil del juego. ¿Será real, chicos? ¿Será verdad que es la raid más difícil del juego? Lo vamos a ver ahora, muy pronto. Vamos, chicos. Primera raid. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, chicos. Esta es mi primera vez en la raid de masa. Ojo, ojo, chaval. Que estamos en la isla de caramelo. 3, 2, 1. Empezamos. Nos ponemos el haki. Vale, les damos a los enemigos. Toma ya, chaval, que te reviento. Vale, 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 vale. ¿Cuántas habilidades hay que mejorar en la fruta de masa? ¿Seis? Bueno, bueno, bueno. Mira qué paliza le estamos dando, chicos. Se puede, se puede. Le damos. Buenísima. Oye, ¿sabéis si me puedo equipar la fruta de Buda? Y al final de la raid ponerme la fruta de masa. ¿Sabéis si eso me contará o no? ¿Podremos hackear Blockswitz, chicos? ¿Se podrá? ¡Ah! Esto se reviento ya. Hace mucho daño, ¿no? Igual me tendría que poner la bufanda de Katakuri, ¿no? Vale, chicos. Si algo he aprendido es que en la raid hay que pillar siempre el barco. Porque si no, me muero. ¡Vamos! Ese Buda mamadísimo que me lleva a los sitios. Sí que se puede. ¿Se puede, verdad? Ponte la Buda y luego la masa. ¿Se puede entonces? Seguro que se puede. No me estoy estimando, ¿eh? Vale, vale, vale. Grandísimos. Ostras, pues eso es un truco súper bueno, ¿eh? ¡Ah, chicos! ¡Que me revienta! ¡Ah! ¿Cómo podemos derrotar a los enemigos, chicos? Vale, vale, vale. Vamos a darle a este juego. No veo nada con tanto Buda aquí, chaval. ¿No estaréis vosotros muy fuertes? ¿No seréis vosotros los mejores suscriptores del mundo? ¿Confirmamos, chicos? Lo confirmamos, chicos. Siempre me caigo, chicos. ¿Vale? ¿Les tiramos esto? Buenísima, chaval. ¿No será este el nacimiento del Ovegot maestro en PvP? ¿Puede ser, chicos? ¿Puede ser? ¿Dónde está ese? ¿Le damos? Buenísima. Y lo reventamos, chaval. Mira, aquí aparece otro. Lo enganchamos y lo lanzamos por ahí a volar, chaval. Mirad qué imagen tan épica, chaval. Aquí mis guerreros reventando a todos los enemigos. Y a este le enganchamos nosotros. Te reviento, chaval. Y le tiramos el donete. Vamos, vamos, vamos. Buenísima. ¿Cuál es tu fruta favorita? Yo diría que la mía, la Buda, sin duda, es mi favorita. Sin duda, sin duda, sin duda. Vamos para allá, chicos. Espero no morirme. ¡Ah! ¡Y me muero! Vale. ¡Eh! ¡Que me están reventando! ¿Qué ha pasado? Me han pegado una paliza, chaval. ¡Eh! ¿Qué has sido tú que te reviento, chaval? ¡Uy, uy, uy! Pego así con mi donete. ¡Eh! Está muy fuerte, ¿no? Vale, lo enganchamos, chicos. Le tiramos la C. ¡Vamos! Ya te va a pegar la lluvia de puñetazos, chaval. ¡Ah! ¡Que me revienta! Vamos, 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 vamos. Toma ya, chaval. Hemos terminado la cuarta isla, chicos. ¡Ay, que no puedo! No me quiero caer al agua, por favor. Vale, chicos. Estamos en la última isla, creo. Porque no lo sé. Bueno, de hecho, está rey nunca. Vale, le damos, le damos, le damos. Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Se cayó al agua. ¡Ah! ¡Eh! Aquí está el jefe. A ver quién es el jefe. Le damos, enganchamos al jefe y lo reventamos. ¡Ojo! ¡Es Katakuri! ¡No! ¡No, no, 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 no. Katakuri, chaval. Katakuri. Te vas a cagar, Katakuri, chaval. Te vas a cagar. Vale, chicos. Si alguien puede reventar a Katakuri, soy yo, que me llaman Lovekuri. Pa, 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 pa. Bueno, bueno, ¿cómo está pillando el Katakuri? Ese ya no quiere volver a salir a jugar. Vamos a darle. Yo creo que ya hemos terminado la primera, ¿no? Vale, chicos. Primera raid de masa terminada. Vamos a comprar la primera habilidad. Saludos, mortal. ¿Qué buscas? Ascensión. Crack. ¿Quieres mejorar la zeta por 500 fragmentos? Por supuesto. Vale, chicos. Hemos mejorado la zeta. Y ahora tenemos un nuevo golpe. ¡Ojo! ¡Uy, chaval! ¡Qué puño más grande tengo, ¿no? Mira, 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 mira. Y encima giro, chaval. Mira, 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 mira. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué rellento, chaval! ¡Epa! ¡Qué guay, chaval! ¡Cómo mola! ¿Habéis visto? Salisteis parado por manco, chaval. Vale. ¡Oh, por cierto, chicos! Una cosa importante. Vamos a ver qué fruta nos toca. Vamos a ver qué fruta nos toca. Vamos para acá. Vale, chicos, llegó el momento de tirar fruta aleatoria. Pero antes de nada, si estáis llegando hasta esta parte del vídeo, que sepáis que yo os bendigo. Eso quiere decir que la próxima fruta que os salga va a ser una fruta mamadísima. Vamos a tirar fruta aleatoria a ver qué nos sale. Vale, chicos, nos arruinamos y compramos. Vamos, chicos, la mejor fruta del juego. ¿Me la como? ¿Qué decís, chicos? ¿Me como la fruta de barrera? Lo dejo en vuestras manos, chicos. Depende de vosotros. ¡Eh, eh, eh! Una fruta de goma. Y me como también la fruta de goma. ¿Veis todas estas frutas? Me las como todas, chaval. Vale, chicos, algunos pensaréis que se ha caído el directo, pero no, lo que ha pasado es que ahora estoy mucho más mamadísimo y he roto YouTube. ¿Mamadísimo por qué, love? Porque ya no soy love. Ahora soy love, curi, chaval, y he llegado para despertar la fruta de masa al nivel máximo. ¡Vamos, vamos, vamos! Que no se diga que no me veo yo mamadísimo con esta ropa, chicos. Ahora sí que sí, vamos a reventar a todos nuestros enemigos. ¿Estáis listos, chicos? Porque yo estoy listísimo. Vale, vale, chicos, ¿estáis viendo esto? Me veo fresquísimo, la verdad. ¿No tengo golpe por click, chicos? Vaya, pues no pasa nada, chicos. ¿Sabéis por qué? Porque le pegamos con los puños. Porque me llaman love puños de acero, love curi puños de acero, chaval. Oye, pues me queda muy bien esta ropa, ¿no? ¿Qué pensáis? Le damos, chicos, por aquí. ¡Ah, ay, que me revienta! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién te crees? Pillamos el barco y así love tomó rumbo a la siguiente isla para seguir mejorando la fruta de masa con sus suscriptores. Este mamadísimo, chaval. Vale, vamos por aquí y le tiramos la habilidad. ¡Vamos! ¿Habéis visto? Ha explotado, chaval. Vale, vale, tiramos aquí la habilidad. ¡Ah, y explotaron, chaval! Buenísima. Love nunca miente. Me bendijo y me salió la blizzard. ¿Habéis visto? Es que mis bendiciones funcionan. Poca broma, ¿eh? En los últimos vídeos, si os fijáis en los comentarios, hay un montón de comentarios de gente diciendo, desde que vi tu bendición me salió Leo, me salió no sé qué, me salió no sé cuánto. ¿Será que acaso, love, eres mago? No. Pero estoy mamadísimo. Eso quiere decir que vosotros también, chaval. ¿Por qué? Porque sois parte de la familia más mamadísima de YouTube. ¡Ah! ¿Me revientan tú? Le damos a este. Pero sí, chaval. Y te pego el misil puño a este, chaval. Mirad, mirad mis guerreros cómo revientan, chaval. Si es que están muy fuertes. ¡Ah! Bueno, 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 bueno. Le damos... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, tío! F. Me morí. No, chicos, que me muero otra vez, ¿eh? Chicos, que me muero otra vez. Me han dejado reventadísimo. ¿Conseguiremos completar la segunda raid de masa? Lo veremos ahora en cuanto me cure un poquito porque no tengo vida. Vale, tiramos el misil, chicos. Lo reventamos, chaval. Vale, segunda raid de masa completada. ¡Vamos, buenísima! Vale, chicos, segunda raid completada. Vamos a desbloquear la segunda habilidad. Hablamos con este señor y le damos a ascender. A ver, ¿quieres mejorar la F por 2.000? ¡Claro que sí, crack! Vale, chicos, hemos mejorado la F. ¿Será que ahora tenemos un donut mejor? Mira, 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 qué bien me veo. Vamos, vamos. Este donut trepa por las paredes, ¿no? Vamos, chaval, ahora estoy rotísimo. Mira, mira, mira cómo trepo. Soy un donut asesino, chaval. ¡Ah! ¡Que me caigo! Subimos, subimos, subimos. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito, chicos, porque el donut manda. Pillamos el cofrecito. ¡Uy, cómo mola, ¿no? ¿Les damos, chicos? Ya queda poquito, ¿eh? Para completar la masa. ¿Nos quedan cuatro habilidades? Puede ser, hemos mejorado dos. Dos de seis, ¿no? ¡Ah! ¡Que me muero, chicos! Es que me revientan en esta raid, tío. Me revientan, ¿eh? Todos los NPCs me destrozan. ¿Queda un NPCs este? ¿Le damos? ¡Perfecto, chaval! Tercera raid terminada, chicos. ¡Vamos! Vale, chicos. Tercera raid de masa terminada. Vamos a desbloquear la tercera habilidad. Hablamos con este señor y ascendemos, ¿vale? ¿Quieres mejorar la X por 3.000 fragmentos? Por supuesto, crack. Vale, chicos. Hemos mejorado una de las habilidades que menos me gustaban, la X. A ver qué hace la X. A ver qué hace. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Saca un pincho del suelo! ¿Habéis visto? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Buenísima! Ah, si utilizas la X en el aire, cambia la habilidad. La X, dices, de la fruta de masa. ¿En serio? Tiene dos habilidades diferentes. ¿Es una en el aire y hay otra en el suelo? ¿Por qué la masa es tan cheta? No lo sé. Preguntaré al creador del juego. Yo solamente la tengo que subir porque tengo que reventar a mis enemigos. Pero si no, vamos. Si no, quién sabe. Vale, chicos. Me arrepienta el jefe. Me arrepienta, me arrepienta. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y nos cambiamos la fruta, chicos, rápidamente. Antes de que se terminen de cargar al boss. Me equipo la masa. Y como siempre, nos quedamos nosotros solo contra un NPC. Vale, chicos. ¿Cuarta raid? ¿O cuántas raids llevamos ya? ¿Cuántas habilidades hemos despertado? Chicos, otra raid más terminada de la fruta de masa. Vamos a desbloquear otra habilidad. Creo que ahora tocaría la C, si no me equivoco. Esta sería la cuarta. Le damos ascensión. ¿Quieres mejorar la C por 4.000 fragmentos? Sí, por favor. Odio la C, no me gusta nada. Vale, chicos. A ver qué hace la C. Ojo, donut mamadísimo. Vale, chicos. No he entendido nada, la verdad. ¿Qué hace la C? No lo sé. ¡Wow! ¿Sabéis qué podríamos hacer? No sé si os gustaría. ¿Os gustaría que jugásemos a los Squid Games en Roblox? ¿Podríamos jugar todos juntos una partida a los Squid Games o qué? Estaría increíble, la verdad. Estaría increíble. Pues lo podríamos hacer si os apetece, ¿eh? ¿Tenéis ganas de jugar a los Squid Games? Ostras, chaval. Pues yo tengo ganas de grabar un vídeo. Pilla un servidor privado de los Squid Games. Y jugamos a los Squid Games con suscriptores. Y al que gane, ¿le damos una fruta permanente? Sería increíble, chaval. Tremendo evento. Si podríamos hacer algo epiquísimo, ¿verdad? ¡Wow! Sería epiquísimo. ¿Os gustaría? ¡Wow! Vale, chicos. Les reventamos. Vamos a pegarles la paliza destruida, chaval. Vamos, les damos, les damos, les damos. Buenísima, chaval. ¡Ah! ¡Que me revienta el socorro! Vale, chicos. Acabamos de completar la quinta raid de masa. Vamos a entregarla. Vamos a ascenderla. ¿Quieres mejorar el tap por 4.000 fragmentos? Sí. Vale. Ahora tenemos... ¿Cómo sería esto? ¡Uh, chaval! Mira. Mira, 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 mira. Ahora tengo puñetazos, chaval. Tengo puñetazos que te reviento. Bueno, 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 bueno. Si me regalas la masa, me compro toda tu ropa. No hace falta. ¿Por qué? Por si no lo sabéis, chicos, cada semana regalamos una fruta mítica entre todos los que compráis mi ropa. Eso quiere decir que si te compras mis vendas de ropa y pones una foto en el apartado de bici porque pone ropa de lobe, entras en el sorteo de una fruta mítica. Esta semana he sorteado una fruta de masa. Así que si veo mucho apoyo, la semana que viene también será una masa, si no será otra cosa. Pero bueno, lo dicho. Chicos, última isla. Vamos, vamos, que se puede. Última isla. Vamos a reventar a Katakuri. Y a desbloquear por fin la fruta de masa. Vamos, vamos, que se puede, chicos. Vamos, chaval, buenísima. Le pegamos a Katakuri. Lobe Kuri te revienta, chaval. No tienes nada que hacer contra él. Vale, chicos, nos quitamos la Buda y nos equipamos la fruta de masa. Nos quitamos la Buda, nos quitamos la Buda. Ahora sí que sí. Le vamos a tirar el misil de Lobe Kuri. Eres un Katakuri falso porque el de verdad soy yo, chaval. Leventamos a este. Siempre viene el mismo por nosotros, eh. Te reviento, chaval. Vamos, chicos, hemos terminado la última raid de masa. Buenísima. Vale, chicos, hemos terminado la última raid. Esta es la última raid de masa. Vamos a ver si mejoramos la fruta de masa al nivel máximo. Hablamos con él. ¿Quieres mejorar la V por 500 fragmentos? La mejoramos, chaval. Chicos, ahora sí que sí. Somos unos masianos. Mejorados al nivel máximo. A ver, a ver qué hace la V. A ver qué hace la V. Le tiramos la V en 3, 2, 1. Muere, chaval. Mira, mira, mira. He fallado. ¡Eh! Un Katakuri. No te puedo creer. ¿Quién es el Katakuri real, chicos? ¿El o yo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Quién es el real, el o yo? Vale, chicos, os voy a enseñar ahora lo que hace cada habilidad de la fruta de masa. La Z, lanzas un puñetazo mamadísimo que te dispara y todo para atrás y explota al enemigo. La X, saca un pincho del suelo que deja al enemigo clavado ahí. Está guapísima, ¿eh? La C, a ver qué hace la C. Vale, con la C, me estáis diciendo que si me choco con un enemigo, lo reviento. Bueno, 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 bueno. Con la C, si enganchas a un enemigo, lo enganchas y lo revientas. Bueno, bueno, bueno. Está mamadísimo. Luego, chicos, otra habilidad que hemos desbloqueado son los buños. Ahora tenemos click. Nos salen dos cosas de la espalda y vamos pegando puñetazos a los enemigos. Mira, 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 mira. Te reviento, ¿por qué? Porque puedo, porque soy love, love, goofy, katakuri mamadísimo. Vale, vale, vale. Luego, con la F, hemos mejorado la habilidad de la dona. Ya nos podemos del donete. Nos podemos subir a cualquier sitio y atropellar a los enemigos, si no me equivoco. ¿Atropellamos a los enemigos o no? Ah, eso te pasa por pegarme, chaval. Bueno, bueno, bueno. Aquí uno quiere guerra, chicos. Los agarramos a todos y los reventamos. Vamos, ha llegado el lovekuri mamadísimo, ¿vale? Bueno, 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 bueno. Y con la V, pegamos de puñetazos a los enemigos. Eso sí, hay que dejar la pulsada porque si no se va. ¡Eh! ¿Lovekuri V4? ¿Es esto real? ¿Más a V4, chicos? Bueno, 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 bueno. Vamos, le pegamos a ese y lo reventamos. Vamos, 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 vamos. Te reviento, chaval, que ya no soy un love normal. Ahora soy lovekuri. Lo hemos matado, lo hemos matado. Bueno, bueno, bueno. Ya llegó love, el maestro del PvP, chicos. ¿Llegó love, maestro del PvP? ¡Ah!